Buen día amigos y suscriptores en YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi canal porque han dado clic indicado en la hora adecuada y en el momento más preciso para disfrutar de este nuevo video gracias por estar aquí con nosotros, bueno muchachos nosotros el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que se dio en el cual se nos hizo saber de que existe pues un supuesto bug que aún existe para el iPhone entonces se puede realizar y pues esto yo ya lo había hecho con mi canal anterior para los que son nuevos y no me conocen este es un canal nuevo que yo empecé porque el canal pasado me lo cerraron bueno, entonces continuando con este tema si existe un bug y vamos a leer la nota en la cual se nos hace saber cómo funciona ese bug pero déjame decirte de que esta noticia yo ya la había escuchado ya mucho antes pero no sabía si es acierta, si era cierto o no pero me confirman los técnicos que sí, es verdad y que existe bueno, la nota es la siguiente en el cual compartió pues un chico llamado César de León en el cual nos dice de que no sé para qué dicen que es nuevo si lo descubrimos hace tres años aquí les va gratis bajo su propio riesgo él nos aclara el detalle de ese bug método de liberación física dice que solamente se puede hacer en equipos que son del iPhone XS, XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max se puede hacer este método ¿en qué consiste ese bug? bueno, dice aquí que pin de detección de SIM número uno dice presionar pin de detección de SIM hasta que no haga contacto es decir, esta pieza que está acá para que no haga contacto con lo que es la SIM card dice aquí entre paréntesis para saber si quedó el equipo no tiene que detectar el SIM es decir, que cuando le pongas el chip o la SIM card el equipo no lo puede leer número dos dice después de presionar el pin de detección de SIM solo es cuestión de reiniciar el equipo con el chip adentro de la compañía original o sea, está diciendo de que este bug funciona poniéndole lo que es la SIM card de la compañía original del equipo ya que, número tres dice, ya que el equipo está encendido sacar el SIM de la compañía original e instalar el SIM de la compañía deseada eso tiene que ser rápido es decir, de que vas a hacer este bug lo que es, apachando pues según la fotografía esta pieza en el iPhone para que no detecte la SIM card pones la compañía original el chip en el iPhone y lo vas a pagar luego que lo enciendes de nuevo entonces vas a sacar el chip de la compañía original del iPhone y vas a poner el chip de tu preferencia, ¿no? y según acá dice que el pago, el 4 es el paso de cobrar chicos, y si es primera vez que miras un nuevo video, entonces pide que te suscribas a mi canal que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez cuando yo suba un nuevo video si quieres ser parte de esta comunidad, en la descripción están los links de WhatsApp y de Telegram para que te unas con esto lo pueden hacer sin desarmar el equipo con unas pinzas o una aguja o sea que estos métodos si existen pero hay quienes pues andaban pues cobrando pues ese famoso método en las redes sociales, en Facebook, en Whatsapp, andaban cobrando este método en Telegram y nadie lo quería compartir como era, ¿no? o sea, este es un semi-factory o sea, por decir, este es un bug que lo puedes hacer en esos en esos iPhones que él menciona aquí que dice que son en el iPhone XS, XS Max iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max puedes hacer el método pero este método tiene un detallito que nadie te lo ha comentado que nadie te lo dice el único detalle que tiene este método que si tú el iPhone lo llegas a apagar lo llegas a reiniciar o el iPhone se te descarga y se te apaga por batería déjame decirte que este bug se va a quitar ese es el único detalle que el iPhone una vez apagado o reiniciado va a perder lo que es el bug y vas a tener que volver a hacer este método ¿por qué no te conviene hacer este método para clientes? porque el cliente siempre va a ver la oportunidad que el iPhone se le va a apagar y se le va a descargar o lo va a reiniciar y va a perder el bug y va a tener que regresarte nuevo el cliente a tu negocio va a reclamarte de que el método que tú le vendiste no le funciona más y tienes que volver a hacérselo y así van a estar en juego le haces el bug el cliente va a regresar le vuelvas a hacer el bug el cliente va a regresar entonces es algo como que a fin de cuentas algo latoso para el cliente ¿no? mientras que como técnico pues para ti no te parece que esto sea pues tanto problema ¿no? entonces yo recomiendo que este bug lo puedas hacer con equipos que sean tuyos ¿no? no con equipos que sean de clientes porque vas a tener muchos problemas con ellos ¿no? chicos entonces este método pues yo lo veo pues muy molesto para lo que es un cliente así que no te lo recomiendo que lo hagas ¿no? bueno chicos si el video te gustó dale a pulgar arriba comparte y coméntala con tus amigos nos veremos en la próxima cuídense bye bye